En el epicentro del entretenimiento en San Gil llegó la Navidad, y para este 17 de noviembre se realizarán varias actividades, incluido el encendido de su alumbrado navideño. Bueno, llegó la Navidad al centro comercial, época de remanso y paz para todos. Con el encendido del alumbrado navideño, que va a ser este mismo viernes 17 de noviembre, daremos la bienvenida al mes de la luz y la prosperidad. Entonces los invitamos a todos para que vengan y nos acompañen, y disfruten de una noche única e inolvidable con todos sus familiares e hijos. Muchas sorpresas tendrán los visitantes al centro comercial San Gil Plaza para este 17 de noviembre. Primero vamos a tener un trasnochón de descuentos que va a partir de las 7 de la noche a 12 de la noche, donde también tendremos un animador, en donde les estará informando a todos los clientes todos los descuentos que estarán en todos los almacenes, en los locales del centro comercial. Queremos invitarlos a la reinauguración de la plazoleta de comidas. Por último se menciona de igual forma la programación para sábado y domingo. El sábado 18 de noviembre tendremos a un grupo que se va a presentar en el Cafeto Plaza, el segundo piso del centro comercial San Gil Plaza, a partir de las 5 de la tarde. Este grupo se llama Maro Guerra. El domingo 19 de noviembre tendremos a un grupo llamado Azúcar. Este se presentará en la plazoleta de comidas a partir de las 12 y media del mediodía.